Bueno, entonces el pedido me lo entrega mañana, ¿no? Por supuesto. Ah, esto va mitad en blanco y mitad en negro. No te parturo todo porque si no después lo has impuesto, ¿eh? En este negocio hay que ser rápido porque si no... Quédate tranquilo que mañana te van todos. La evasión no es una avivada, es un delito que nos perjudica a todos. Para que Argentina crezca, clausuremos la evasión. Afipa, contra la evasión y a favor subida.